Dices que siempre estoy distraída, que sin mis audífonos estoy perdida Si supieras que eres el culpable de mi situación Don't stop the music, te haría si supieras lo que yo quiero Si supieras lo que estoy pensando, si tuviera vale para confesarlo Pero no, don't stop my heartbeat Si tuvieras la suerte de regresar a casa junto a ti ¡Qué emoción! Sería un sueño estar a tu lado tomando tu mano Pero sé que no es posible Quisiera volar, recorrer el mundo contigo Puro y tonto corazón, contrólate Si tuviera valor para decírtelo Sentir tu mirar, hablar y juntos sonreír Tal vez el cielo podría cruzar Solo puedo soñar Tal vez el mundo contigo Mis canciones siempre son sinceras Estivo lo que por ti yo siento Incluso imagino que te las canto Pero no, don't stop the music La más dulce de las melodías Mucho más cálida que el verano Una canción para decir que te amo Don't stop the music Descuidando Ni en cuenta que escuchabas mi deseada canción A los ojos te vi No sé qué hacer Nerviosa me siento No puedo ni hablarte Sin decirte nada Salgo huyendo No dejo de correr Tiemblo y muero de miedo Puro y tonto corazón Lo siento No me detendré hasta llegar al cielo El sol se ocultó Y aún no entiendo qué rayos pasó Ahora quisiera estar contigo ¿Por qué no te abrazó? No importa No importa Al más sin nuestro volumen La música tranquiliza mi corazón Para que no exploten mis sentimientos Me pregunto si te gustó Quisiera volar, recorrer el mundo contigo Puro y tonto corazón, contrólate Si tuviera valor para decírtelo Sentir tu mirar, hablar y juntos sonreír Tal vez el cielo podría bruntar Solo puedo soñar con corazón Tal vez el cielo podría bruntar Tal vez el cielo podría bruntar Soñar sustituyendo Tal vez el cielo podría bruntar Tal vez el cielo CRU gr mil Flores, senzinhos M siu Sentir tu mirar super